El crecimiento de la energía en la provincia ronda a un 6% anual. En ese sentido, las obras que tenemos que hacer serían insuficientes. ¿Por qué? Porque tenemos una problemática de completar áreas de construcción en 132, que son más de 300 millones de pesos de aquí desde Capiobía a Monte Carlo. Después otro tanto semejante desde Aristóbulo, el Valle, 25 de Mayo. También el soberbio Puerto Paraíso. ¿A qué apuntan este desarrollo central de este sistema energético? De que si, por ejemplo, se habló mucho de turismo en el último tiempo, en Iguazú tenemos que hacer una inversión, por ejemplo, de un último 22 millones de pesos para poder traer un transformador acorde a la necesidad de la zona. Tenemos obras concluidas, por ejemplo, planta transformadora en el soberbio, que hoy no tenemos energía eléctrica precisamente por no haber culminado esas líneas. Los millones se pueden ir sumando, lo que sí sé que mensualmente, además del ingreso de alrededor de 400 millones de pesos que tenemos en Emsa, yo hoy estaría necesitando 100 millones más mínimamente para poder llevar a cabo estas obras, todas de las que estoy hablando. Felizmente, dos obras grandes estas son con fondos internacionales y lo que estamos haciendo hoy por hoy es tratando de terminar los trámites para que esto tenga una continuidad. Lo último que he acordado, por ejemplo, que es importante para la zona norte, tengo 1.700.000 dólares, por ejemplo, invertido para pagar una deuda a Paraguay, con Ande, que son 100.000 dólares mensuales, y bueno, hoy la primera cuota tendremos que pagar 3.800.000 o 4.000.000, y si la suba el dólar sigue, va a estar atado a ello y a Emsa como tal le resulta cada vez más difícil. O sea, hablar de un presupuesto justo en este momento sirve, pero no es suficiente porque nosotros necesitamos tener previsibilidad y eso hoy no lo estamos teniendo. Las demás áreas de gobierno que vienen desfilando por esta comisión y exhibiendo sus números, vienen hablando de un retiro de la Nación como ayuda presupuestaria. ¿Se ve eso también en el sector de la energía? En el sector de la energía, nosotros más allá de estas obras, otras cosas no vemos. Nuestra preocupación es el pagar el mes a mes a camisa, y allí si nosotros no llegamos al punto tal de que el día 5 yo pueda pagar la factura, el incremento de este 3% de interés a los 10 días un 5% y a los 15 días un 7% más capitalización, nos resulta cada vez más difícil. Por eso nuestra tarea de ser, digamos, prevenidos en el gasto, ser austeros, ajustar lo necesario, hacer gestiones para que en el conjunto de los organismos de la provincia también puedan realizar sus aportes de distintas áreas, lo estamos logrando. Así que bueno, creo que dar un presupuesto por ahí no lo voy a cumplir. Hoy hace rato que está agostado, y gracias a las gestiones del gobierno podemos seguir trabajando. Hoy estamos trabajando en la compra de insumos, lo que hemos realizado es venta de chatarra, con ello hemos incorporado vehículos nuevos que hemos entregado el viernes, también tiene que ver con equipos para poder trabajar en alumbrado público, y bueno, lo poco que tenemos creo que tiene que ser grande al terminar el año. ¿Se puede esperar una aceleración en el camino de reducción de los subsidios? ¿Cómo puede impactar eso en la tarifa? Puede esperarse de todo. Las decisiones que hoy se publiquen a nivel nacional van a repercutir obviamente en nosotros. Los costos de la energía, si seguimos en el quite de subsidios, van a implicar un incremento automático, y hoy la provincia tiene fama de tener la energía más barata del país, o por lo menos ser una de las provincias, pero eso implica prácticamente a no tener valor agregado de distribución, significa también no poder realizar obras genuinas con fondos propios de Emsa. Así que tener cuidado, ser previsibles en cuanto al gasto, austero fundamentalmente, y trabajar en equipo, todo compromiso asumido y que no podamos cumplir va a ser peor. ¿Está la sensación que ni la provincia ni Emsa tienen más lugar como para hacer en el VAT o para no trasladar, digamos, un aumento a tarifa? Hay un esfuerzo grande del gobierno de la provincia, eso es visible, por eso hablamos de un VAT bajo, con subsidios que se están dando en forma indirecta, y también con aportes del gobierno para poder realizar obras directamente para Emsa. Bueno, eso lo tienen también las cooperativas. Esperemos poder seguir trabajando con cierta previsibilidad, buscando soluciones prácticas, coordinadas. Hoy mi trabajo con el Ministerio de Secretaría de Energía de la provincia es un trabajo conjunto, estamos planificando todos los pasos a seguir, y eso va a ser lo mejor que pueda ocurrir. Gracias.